Como él pretende congraciarse con Cristina, hoy, de cualquier manera para que lo haga candidato, hasta violó la ley y opinando sobre sentencias y condenas. La verdad que yo creo que a 40 años de democracia, lo que ha hecho hoy el presidente con su discurso es recorrer dos horas de cinismo, de mentiras y de agravio a las instituciones.